Ay, es que tú no criticas nada de López Obrador, es que tú también le vas a besar el trasero a Manuel Barlet, que vas a desestimar lo que se dice de Manuel Barlet. No, que tú, que yo, que no sé. A ver, vamos a entendernos. En Sin Censura nuestro compromiso es con la verdad, es con ustedes. Yo no tengo que hacerle la barba a Barlet. Yo siempre he dicho que es el eslabón más delgado de la cuarta transformación del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero creo que coincido con César. Si el presidente lo mantiene es porque algo ha de estar haciendo bien. El presidente es todo menos tonto y sabe que de eso va la credibilidad de su gobierno. Pero para que no se vayan a confundir de que, oye, tú, que no tocas a la 4T, a Barlet, ni con el pétalo de una rosa, les quiero rescatar, les quiero rescatar este video del 22 de enero del 2020. Todavía transmitíamos a las afueras del Palacio Nacional y detuvimos a Manuel Barlet, quien nos concedió una entrevista exclusiva muy accidentada. De hecho, me dejó con el micrófono extendido porque no le gustaron mis cuestionamientos. Para que vean que yo no tengo por qué quedarme con preguntas incómodas o no se vaya a enojar tal o cual personaje, no. Ustedes saben que yo no soy así. Para esos bots y esos trolls que andan por ahí en nuestro chat, ya se pueden ir abriendo a chingar a su madre. Después de que vean esto de enero 22 del 2020. Para saludar a Manuel Barlet, el director de la Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Oiga, a ver, pues ¿cómo le va a usted? Después de tantos jaloneos, tantos escándalos, ¿cómo le va a la comisión? La comisión va muy bien. Tiene un gran presidente que ha apoyado plenamente el rescate, el fortalecimiento de la CFE y estamos por eso muy contentos. Oiga, ¿qué piensa de muchos mexicanos que lo consideramos un personaje que sí debe de ser investigado? ¿Qué le dice la gente que cree que no le ayuda mucho su presencia a la Cuarta Transformación? Y más allá de que Loret de Mola haya hecho la investigación, lo decimos así. ¿Qué le dice a la gente? No, no te entendí. ¿Qué le dice a la gente que piensa que la presencia de Manuel Barlet, en lugar de ayudarle al gobierno de la Cuarta Transformación, le perjudica? Porque pues Manuel Barlet ha sido muy cuestionado en su carrera, larga trayectoria política. Eso es lo que piensan ellos. El presidente piensa de otra manera. ¿Qué piensa hoy que salen cada vez más montajes, cada vez más críticas al hombre que le investigó o dice que le investigó las propiedades como Carlos Loret de Mola? ¿Qué tiene que ver? Ya eso ya se resolvió. La autoridad que lo tenía que hacer ya lo resolvió. Oiga, don Manuel, y después de esto de la renegociación con las empresas por los gasoductos, el mexicano puede tener confianza que cualquier contrato que se haga se va a ver por sus intereses. En algún momento entrevisté a Enrique Ochoa Reza y me mentía la cara y decía yo nunca he promovido ningún contrato que vaya en contra de los intereses de los mexicanos. Hoy nos damos cuenta que el pez por la boca muere. Bueno, mira, nosotros estamos siguiendo un principio esencial del presidente, la lucha contra la corrupción y que todos los trabajos y tareas que haga el gobierno y sus empresas sean en beneficio del pueblo. Esa es nuestra tarea. Lo siento muy corto en sus respuestas, don Manuel. ¿Le molesta que lo cuestionen, que lo entrevisten así fuerte? Mira, tengo más años que tú, tal vez en la política, y he discutido durante años siempre que sea necesario. Yo no tengo ninguna restricción para oír, debatir, discutir, porque es lo que he hecho toda mi vida. Hoy podemos decir que don Manuel Barlet, aquí en las cámaras de Ciencensura, le dice a los mexicanos, yo no tengo cola que me pisen. Absolutamente. Tengo una carrera de 60 años y he mantenido una posición absolutamente transparente. ¿Qué le dice entonces? ¿O por qué es que lo persiguen? ¿Por qué estas investigaciones, estas campañas? Pareciera que Loret de Mola tiene una fijación con Manuel Barlet que sigue. ¿Campañas? Eso es la historia y la política, hombre, no es una sola. La vida política tiene siempre ese tipo de acciones. Y no puede uno estar atemorizado si no hace su tarea. ¿Pero es política o es personal el hecho que le investiguen las propiedades a sus hijos y a su pareja sentimental? Eso ya terminó, ya lo hizo la... Léelo. Léete el resultado de la función pública. Pero la función pública no va al fondo para determinar si los dineros con los que se compraron esas propiedades... Si fue el fondo, léelo. El dinero con el que se compran esas propiedades, le dice... Muy bien, pues ahí está el director de la Comisión Federal de Electricidad, Toño, en exclusiva. Como espero que se le tiene que preguntar, se le tiene que decir. Bueno, pues sí. Se queda platicando con la gente aquí. Pero son preguntas que solamente los periodistas que no... Ahí están las declaraciones. Ahí están las declaraciones de Manuel Barlet en ese entonces. Para que vean que no... Pues que no hacemos entrevistitas a modo. Que sí cuestionamos. Para que se calmen, se relajen, se serenen. Y lo menciono porque está a punto de estrenarse en Netflix. ¿Quién mató a Manuel Buendía? Resurge otra campaña para hacer ver a Manuel Barlet como el responsable del crimen. Otra campaña contra el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad y por consecuencia golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues permítanme ponerme el guarache antes de espinarme para que luego no anden diciendo de ¿No vas a decir nada de Manuel Barlet? Pues aquí está. Ya lo entrevistamos en su momento y fuimos directos. ¿Más directos? Bueno, eh...